¿Qué onda mis pequeños padawans? Yo soy Ace y bienvenidos a The Demon Games. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Olaz y estoy aquí con el Truchas. ¿Qué onda bonita? Y con Israel, que fue el que nos acompañó en la serie de Slenderman. Que fue el que ha jugado todo el juego casi, casi. Nada más jugamos nosotros, nada más el Truchas y yo jugamos un ratito. Pero bueno, vamos a empezar con la campaña de Olaz. Espero que les guste y así que vamos a comenzar una partida. La estamos jugando, lo estamos jugando en PC. A ver si nos va a... En dificultad normal. Demente. Si quisiera que nos podamos pasar el normal, güey. Vamos a caer el susto, güey. ¿Te haces eso? ¿Pero o sea? ¿Pero o sea? Güey, no, estoy ciego. No descansa de ver lo que dice. Este fin de semana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero pinche? ¿Pero? ¿Pero es? Si fue por eso. ¿Pero? ¿Pero ponemos atención al juego? ¿Pero pinche loco, ya ves? Vamos a ver qué tal nos va, cómo nos sacan los sustos, cómo nos sacan la caca. Pero bueno, a ver, a ver si no nos, si nos van un poco, a ver si no nos va como en Slenderman, como en Slenderman y no nos, un día que en Slenderman. Sí nos sacaron unos pequeños sustos, pero no tanto, nomás en una que otra sí que... No, no, no tanto, güey, no, no, no. Bueno, no más pequeños, pero casi no tanto, güey. No, pues en algunos, en uno que otro capítulo sí, güey, en una de las partes que sí. Me voy a quedar ciego. Salía a las dos. No, 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 no. No, 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 no. No me lo vayan a robar en medio de la nada. Los objetos están actualizados de tu libreta de periodista. Tabulador. Es que contiene, que contiene las notas, con N y no sé qué más les decía porque no las doles. No, hay limpo también. Ah, son de las cartas. Son los que vas recogiendo. Le comento si no. pero bien se vea bien la cámara aquí he hecho tierra para abrir la puerta el botón derecho del ratón si es cierto pero si va al centro Imagina que sales por aquí Bueno, se supone que estamos en Somos periodistas Y estamos en Un hospital psiquiátrico Somos de Televisa No mames Somos de Televisteca No, güey, los de Televisa se meten por Esas ratas, güey Llegan a todos lados Ahorita van a hacer un pinche parkour Parkour La chica es un juego de parkour, güey En la consola Sí, mira Uy, la piñeta Vale, verga Hay escalera, pero Pa' qué usarla, pa' brinco, chica No me la sabía, güey Ay, mijo, rájate Chico, grato, güey Mira la calle Por la ventana, como pinche lacra Tengo que servirle algo ya ¿Cómo voy a servir? No sé No, de hecho no quiero ir Dile que no vamos a ver nada Sobiamente Hola Ay, hijas de la verga Ay, hijas de la verga Perdón Pase de nomás Quieres pasar discretamente y cuando cerra la puerta la cerran y de Aquí ya llegué Aquí ya llegué Veo el día, güey ¿Vistas? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ay, bueno, sí debo que pasa por allá Ah, pues sí, güey, amor ¿Cuál es que chingas pone esta madre? Ve para Pues es que tienes que revisar, por ejemplo, ahí encontraste espilas, ¿no? Ah, sí, cierto Está en plazaga el pedido La luz infrarroja de la videocamada utiliza baterías para recargar puesta Ahí ves lo de las Las de la Es que consume mucho, güey Los de la pinche cosa Sí, güey, consume mucho Esto se ha ido utilizando Las pilas es de la luz infrarroja Infrarroja ¿Qué se pone la buena, güey? Vale, güey La verga Sí, sí, sí Ay, yo les voy a hacer la verga Espera, espera Quédale, cabrón No se puede La verga Una persona Trabajita Número de los expedientes 174 iniciales El paciente WPH Ficha de consulta El 14 de la ley De 2012 Ficha de consulta Inicial 12 Del 4 De 2009 El 2 de 19 años Sexo masculino Médico de segmento Doctor Carlos Histen Dictado pero no leído Es otro loquito Más Güey, ¿no puedes poner el teléfono en su hogar? No 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 Me cierra Chíngate Madre Hola Hola Chíngate Madre Chíngate Chíngate Ya he tratado de abrirla de enfrente Güey Ay, enfrente La puerta de enfrente Güey Ay, no me arrepiento Me encanta tu discreción Para abrirla a suerte Sierra No 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 Creo que de esta Si Se hubiera llevado Si es que se sube por el conducto Es que el mamón no lo cierra Mira No la atinas, que es otra cosa, güey. No, sí, güey. Chinga tu madre. Oye. Vete para allá, güey. Mejor a lo oscuro. No puede. Da menos miedo que donde hay luz. Que de la fuerza te acompaña. ¿Es donde estabas, no? Sí, la nozca, güey, si no. No, güey. ¿Esa puerta es donde estabas, no? No, güey. ¿Sí, cómo no? ¿Se cerró? No, te subiste, pendejo. ¿Se cerró la puente puerta, no? Ah, sí, sí. Ya tengo que estar a ver. Como que ya estaba cerrado, pero se volvió a cerrar. ¿Se acuerda que nada más estás ahí el día completo, güey? No vamos. No. Pero se te hace eterna el pinche... Bueno, la noche, más bien. Chinga tu madre. Se te hace eterna la pinche noche, güey. Vete, cabrón. De hecho, la mayoría de los juegos son así, ¿no? En la noche y nada más es en toda la noche, ¿no? El día rey está sudando frío. Hola. No mames. No mames. No se ha brido, pero no mames, ¿por qué gritaste esos besos viejos? Qué bonito, sé que te lo hago. Güey. No mames. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cierrele, cabrón. No mames. Ahora, ¡corre, güey! ¡Lárgate! No, güey, si tienes que parar ahí, a ver. No, pa' irse a la ver. ¿Ya te abrías la puerta? ¡Abre, putos! Tienes que ir malicón. Mira, ahí otro. Toma, pa' irse a la verga. Es ahí, güey. Tienes que entrar a la de huevo. Entra así, bien vale, güey. Pinche macho, güey. A ver, no, espérate. A ver, ahí hay alguien adelante. Sí, güey. A ver, no se me pasa. No mames, es este, un cuerpo. Guay, es nada más, güey. Ese repto está moviendo, güey. A ver, vuelta a la izquierda. Ahí hay otro cuerpo. ¡Peta la verga, güey! ¿Y si entras con la cámara apagada, güey? No, güey. Yo digo que da más... Da más culo entrar con la cámara apagada. No, tiene cabeza. Ahí está la cabeza guardada. La derecha. La derecha. La derecha. Todo está derecha, chingada. Ahí, en los estantes. Ahí está la p*** de cabeza, güey. Güey, tu batería. Güey, abuerte tu batería. No seas cabrón, güey. No, no lo habías cambiado, lo habías cambiado ya hasta que acabara. Casi se fuera a acabar, güey. Oye. Oye, chingas, madre, chingas, madre, chingas, madre. No, güey, para allá no. No, güey. No, por si designan una nota, no, güey. Ay, no mames, me daniza la p***, güey. ¿Qué dice alguien más, güey? Bueno, ahí hay un chico. Ay, joder. Casi su p*** madre. Nos mataron. Ay, joder, maricón. De hecho, jamás lo matas. Nada más corres de ahí, güey. Ahí está, ahí está, güey. No, no cerres la puerta. No cerres la puerta. No cerres la puerta. De hecho, cuando es así, güey, cuando vienen, te tienes que esconder nada más. ¿Qué dice alguien más, güey? Ahí está, güey. ¿Dónde? Ahí está lo malo, digo, no, no sé dónde, coño, güey. Se metió en la puerta, en la que está ahí, el lado. Lado ya. Vete así despacito, güey. ¿Ves de este lado qué pedo? No, mami, necesito la verga, en fin. Se metió en esa puerta de ahí, güey. No, pero ya, güey. O sea, ¿fue para allá? ¿Fue para allá? ¿Fue para allá? No, no. Necesito que hay otra puerta, la verga. O sea, la grande no creo que sea. ¿A la del fondo? Si es que hay otra, güey, no, mami. Sí, no, a ver si se la viene. Es una de dos, a la del fondo para ver qué hay. Ay, joder, a ver. ¿Qué? Ay, no, mami. ¡Mata la cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál? ¿Así? De hecho, si estoy bien, si estoy bien, son tres locos los que te encuentras. Ese, uno que es como un viejito, o todo anorexito. Anorexito, anorexico, anorexico, todo anorexico. Y el otro no me acuerdo. Pero si no me acuerdo son tres. ¿Qué no fue el que te meto? No, esa parte. Ese, el viejillo, y otro, creo. Pero no me acuerdo bien. No me acuerdo si son tres o no más si son dos, güey. Qué mala, cabrón, ahí chamba. Ay, 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 mira. Ay, ay, amigo, mira. Pinche de olvidito de teléfono, güey. Sí, chur. Ay, ese es el otro, pinche. Pero el que más te persigue creo es el viejito, güey. Ay, está hablando de viejitos, güey. Pervertido el culo, güey. Según yo son viejitos, no sé. Por acá, perdóname, güey. Ah, no sé, güey. El oscurito, donde miran el negro, güey. Pazotas no jamás, güey. El siguiente piso, que es el piso de abajo, jamás. Oye, ¿qué es eso de ahí que se ve? Ah, Catalavera. Ah, cuidado cuando hay personas sencillas, güey. Eso sí te lo digo, cuidado. Porque cuando te vas acercando a ellos, te agarran. Has jugado a Dead Space, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Te acuerdas cómo están luego los tipos así sentados? Ajá. Y de repente, así mero. Estás en eso mismo. Pero ahí te arrepentimos. A ver. ¿Une? 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 No, güey. No, no. Es una pencha planta, güey. Tengo miedo. Ay. Ay, mi pata, mi pata. Ay. Para llegar, para el piso de abajo, jamás. ¿Por qué? Pues no, güey. Eso nunca conviene. Oye. Sino. Chinga su madre, yo quiero perder, güey, en esa hora. Ay. Se quedó, perdí, mar. Se quedó. Se quedó. Ay. Ay. ¿Gritó algo y no? Algo sí. No pilló algo. Ay. ¿Me pilló algo? ¿Qué? Ay, algo. Brilla algo. No, pero ese güey no está muerto, no mames. así así el que te ve oye, oye no te hagas la caballada que me hace mal nunca te vayas a encerrar los cuartos bueno, menos cuando te persigue nunca te encerras en los cuartos en caso que este muy oscuro ay chingato porque siempre es cuando vale verga todo cuando te encierras las rinconas igual lechitos yo diré que vayas hacia allá no, 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 hacia ahí hacia atrás, hacia allá adentro y si me sale el pinche no pijo del ave oh, no, olvídalo, olvídalo por acá, por acá, no, que no te vea que no te vea, el chiste es que no te vea mientras no te haya visto, no, no hay pedo bueno, vimos que por allá se metió el cabrón así que... no está allá adentro, güey, no mames ¿eh? que se mueva, que se mueva no, güey, ese no es no, mames, así hasta el final hasta el final la puerta está aquí, güey chale, ya me estoy volviendo loca al final de la noche se termina de guerra pero vimos que se metió hasta allá, güey me quitas la siguiente puerta, güey ay, cuidado, el chiste es para eso hicieron eso de la cuila, eh, güey para que pueda hablar así, sin tener que y alguien está aquí cagando, güey sí no lo molestes, déjalo mames no, hay gente la verdad metete satito y fíjate si nada no se ve a alguien de ahí o algo ahí hay alguien está todo masacrado Pero no sé si hay alguien en la patina Hay otro pie No Viste a los ductos de ventilación Si puede subir De alguna forma por algo Por algo ha de estar así Puede subir No Entonces tienes que salir No Yo voy a tocar pero mejor Despacio wey ¿Deces despacio cabrón? Al otro lado Y este está allá No, este es el que estaba sentado en la silla ¿Ese es el baño wey? No, no, no El baño no Déjalo cagar Déjalo cagar a gusto wey ¿Se voy? No wey Yo que tú no Como quieras ¿En qué puerta se metió ese cabrón? En la última En la que está ahí a la derecha Esa de ahí a la derecha En la que está ahí en frantito Esa de ahí a la que se metió No, no, no ¿En la puerta se metió ese cabrón? No, no 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 ¿Cómo pasa? ¿Quiere decir que se da mejor momento? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo quiera? ¿Y si por allí? ¿A la pinche macho de la pera? ¿Y si te mataste? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Según yo si te mataste o no? ¿No sé qué chingas te vas a hacer? ¿Qué es mal que ir aquí, no? De que te salga un piche, eso sí te lo saca. Che, qué sumada de lo que pasa, no mames. No, te hace nada. Vete a la verga, vete a la verga. Corre. Oye, ¿qué es lo que estamos hablando de alguien? No, pinche loco me queda ahí, ¿no? Te corre. O lo vas hacia abajo. No, ahí está la verga. ¿Puedes entrar ahí, crea o no? No. Ahí a la izquierda, a ver, fíjate. En el otro sí. No. Es que está uno. Ahí el mayo. No entiendo cómo es que se escaparon, si te ve tanta vigilancia. No lo sé. No lo sé. Toma la cabrón, muévete. No, por ahí no acabas de subir. Qué chingito. Mucho tierra. Oye, llamo. Un trapillo. No, no. Te loco Si, ya vi Pues eso es el que se admitió Van a estar ahí Corre No, no, no No, no Así de rara No, no, no Ahí está, ahí está Uy, uy, uy Qué pedazo No mames Tengo que ir allá, uy No puedes golpear No, no, no No puedes golpear O algo así ¿Me lo echas a correr o qué? No mames, es neta, uy Corre, corre Pero así, así es línea recta Claro, verdad Uy, ¿no? No mames, güey ¿Qué es eso? No sé Son güeyes Sí, qué bueno que no te acercases a él No, cabrera se tosca Nada, güey, puerta cerrada No me digas que te tienen que ver a la güey No jodas Sí, güey, que ajo Jajajajaja No lo he fugado, güey, ¿y qué quieres que sepa? Camara, cabran Están locos No, tu... No No reaccionas a este Pásate, güey, pásate Ya, 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 ya Pasa, 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 busca una puerta para salir de ahí. Ustedes tienes que agachar por esa parte de allá, por allá enfrente. Vete agachadito, vete agachadito. Voy a agarrar, hijos de la perra. Venga, en esa puerta de enfrente. Esa música no me gusta. ¿Qué dijo ahí, no? No, está bien, mato. No. ¿Cierras las puertas? No, güey. ¿No? No. No, no te acerques. Bueno, a ver. Para entrar a la... Ah, ¿eso qué es? ¿Una pila? ¿Fue enfrente o dentro? Ah, no sé, güey. Es que creo que tienes que encontrar una tarjeta de acceso, güey. Para la puerta que está enfrente. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, chico de tu madre. No, está, ese güey está muerto. Ahí está. Por ahí la puerta de... Ahí la puerta de... ¿Tienes que lo van a pasar ahí? No. No, es la puerta de esa. Ah, avanza. Alvanza, avanza, avanza. Esa la que está aquí a la derecha. Es esa, creo. ¿No? No, creo que sí es a salir hasta allá, güey. A donde estaba la... Esa... Eso del... Para abrir todas las demás puertas. Que están cerradas así como esa, güey. ¿Quién es su madre? ¿No? ¿No es su idea? Una pinche Yolosuagra, la vera, güey. Dame, en el puto infierno más tarde. Pensa la vera, güey. ¡Ah, mambo! ¡Ya, mambo! ¡Ya, mambo! ¡Ya, mambo! ¡Ya, mambo! Es así como... ¿No has visto el creepypasta de... De los... No sé qué, del sueño o algo así. Los... Permítos ruso de todo. ¿Cuál es, cabrón? ¿Cuál es? Hacia ahí adentro, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Ah, sí, hacia allá. Sí, tú, todo derecho, todo derecho. ¡Córrele, jojo! Yo voy a ir a la izquierda. Esa de ahí, esa de ahí. Ahora, a ver el cámara. ¿Cerra bien? No, pero esto cerraba. ¿No le puedes cerrar? ¿La puerta? No, güey. ¿No puedes ponerla ahí cerrada? No. ¿Me está mal? ¿Y qué? Para checar cámaras, que eso casi nunca me gusta en un juego. A ver, checa las cámaras, güey. ¿Esto ya está cargando, güey? Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde viene? En el sótano. Pero pa' hablarlo. Pa' hablar. ¿Está cargando las pichas luces, güey? ¿Leían el objetivo? Ahí viene. Ahí viene. No, échate, no, échate. No, échate. ¡Corre, güey! ¿No es? Es luego, luego que cerraba. Corre, güey. ¿Y no es? ¿Qué pierdo? Corre, güey. Hacia abajo. Salta, tienes que subir Ah, no, mira, yo creo Yo pensé que tenías que subir Ay, chingón, mamá, te toca jugar, ¿no, güey? Quieren jugar, ¿no? ¿Qué se enterra? Bien chingón, güey Espera, chingón Pues bueno, bueno, yo espero Yo digo que aquí dejamos este capítulo Ahorita no está pasando nada Así que antes de que empiece a pasar algo ¿No? ¿Ya diría? Sí, vamos allá Y bueno, mandas, espero que les haya gustado Si les gustó, denle like al video Suscríbanse Perdón, no me voy a pasar algo Suscríbanse, compartan el video Y bueno Estuve aquí con Entruchas Y con Israel Que fue el que estuvo jugando en este capítulo Y que sigues Frodo Hay que decirlo de... Ay, mi envergado Pero bueno, mandas, espero que les haya gustado Si les gustó, denle like al video Y compártanlo Y pues sigan la campaña Vamos a ver Erwer Gracias Por favor Y Gracias por ver el video.